Ay, el gorbo, el gorbo, el gorbo Ay, la clase, la clase ¡Buenos días! ¡Despierta! Chucky, ¿por qué? ¿No me puedes despertar más normal? Oye, escúchame, tenemos que... ¡Que vamos tarde! ¡Vamos 5 minutos tarde! Vamos a llegar un poco tarde, perderemos la primera clase del día ¡Chucky! ¿Quieres venir ya? Perdón, es que tengo ausencia Ya, ya, yo sé que tengo ausencia, venga Chucky que vamos muy tarde ¡Eh, me están llamando! ¡Eh! Es la... Es chica Hola, guapa Hola, buenos días Buenos días para ti también, Dios te bendiga Venga Chucky, pasa, anda, pasa Tenemos que ir a clase que vamos tarde ¿Puedo antes poner un reto? ¡Claro, pon el reto de like, chicas! Tienen que dar like y suscribirse y comentar la palabra beso Pues chicos, yo lo había escuchado, la suscripción, para más diversión El reto de like, eso ayuda a saber si les gustan los vídeos Y comentar la palabra beso ¿Por qué besos? ¡Chucky, cállate! ¡Venga, vámonos! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Vergüenza por qué? Es muy graciosa, es muy graciosa, es su primer... No he besado nunca, me enseña ¿Tú tampoco has besado con tantos años que tienes? No, Chucky, sí, Chucky, a saber qué ha hecho Yo creo que mejor no pregunta ¿Te has dado besos? No, eh, no, nada ¿El qué? ¿Te has dado besos? Bueno, alguno que otro, pero poco ¿Cuántos besos llevas? ¿No llevas? Tengo cuatro, vale Eso no se cuenta Es una falta de respeto Venga, vámonos Vámonos para adentro, chicos ¡Que vamos tarde! ¡Let's go! ¡Madre mía! Vaya, culito más respingón que me trae Oye, ¿está aquí? Perdón, a ver, tengo ojos Venga Pero, ¿qué haces otra vez? ¡Oh, no! ¿Quién habrá detrás de la puerta? ¿Qué pasa, mi hermana? Estoy de la... ¿Qué te pasa, mi hermana? ¿Qué hora es? Creo que llegáis un poco tarde Que me han vuelto a matar, Pisha ¿Que te han vuelto a matar otra vez? Hola, Chucky Bueno, pues hoy a dar clase A dar clase alegre ¿A que sí, chicos? Hola, ¿qué pasa? Sí, a todos fui al cuarto de baño Hola, ¿qué tal? Muy bien, Jonathan Perdón ¡Qué asco! Perdón, me salió de la mejor fuera que dentro Eso va bien la película Eso es, que eso también lo he visto Oye, pero, Chucky Si me he puesto en la tuya Porque te vas pa'lante Ya, pero... Ahí, bueno, venga Ve un dinosaurio Doravio, empieza la clase, por favor Es verdad, yo también lo veo ¿Qué pasa, chicos? ¡Bienvenido! Es verdad ¿Queréis sentaros mi arma? ¿Queréis sentaros, Pisha? Por favor, le voy a dar al profesor a explicar Que vamos a comenzar Con la clase de biología Digo, geografía, Pisha ¿De geografía? Es cierto, lo que nos mandó a comprar en la otra clase He ido a la ferretería, pero no tenían cobre ¿Cobre? Eso, yo si quieres tengo unos amigos que se dedican a robar el cobre Bueno, venga, Chucky, siéntate, anda Se la ha dejado botando Escúchame, hoy os voy a enseñar geografía mundial Vale Mundial, eres mundial Mi sueño, entonces, ahora Mi sueño es ir a acudir a Japón Mi dueño es a Pensilvania A continuación, os voy a enseñar Varias banderas de diferentes países, Pisha Y tenéis que decirme qué países son Vale, vale Va, 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 va Y cada uno que lo acierte Va a tener que decir yo Y luego decir la... Vale, venga Vamos, vamos ¿Quieres saber qué traje en la mochila, Grevy? Basta, mira Mira, mira, espera un momento, profe Mirad, mirad, no, espera un momento Hoy, mirad, chicos No, un momento Hoy traje esto Mira, profe, es para ti Vaya, me la suda tu botella Venga, Pisha Que te vaya Están luchando por el protagonismo Por favor, puedo quedarme Chucky Esto me parece un poco Por favor, puedo Chucky Me callo, me callo Me callo, me quiero aprender A ver, Doramio, dale una oportunidad Venga, vamos Una, eh, una, Chucky Una, eh, una Jope, líder Nadie me quiere Venga Yo, yo Yo voy a dar Te voy a dar la oportunidad perfecta, ¿vale? Como me vuelvas a fallar Te voy a reventar la cabeza Vale Ahora, Pisha Pero tenés Porque te hay que decir yo primero Y luego el Pero, pero Escúchame, niño, ¿tú eres tú normal? Oye, Doramio Pero, pero yo he hecho vocabulario No se usa en clase Y a más tanto tengas que poder decir eso a tu alumno Escúchame, escúchame Esa es mi clase y yo utilizo el vocabulario que yo quiera, Pisha Vale, 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 perdón Para sentarse todo el mundo Vale, a ver, tú Yo Así que venga, sigue este, Pisha Digo Venga, va, tú A ver, contéstame Yo la tengo Creo que es Portugal Perfecto, Pisha Tiene un puntito ¿Qué es esto? La abuela Un puntito para el bobito de la primera fila Me llamo Johnny Johnny pegado Perfecto, vale Tenemos la primera Ahora, la segunda ¿Eso qué país es? Yo Yo Por favor, yo Yo Por favor A ver, tú Yo ¿Cuál es la respuesta? España Perfecto, Pisha Muy bien Que buena, Chucky Qué buena, Chucky Muy buena Siguiente, Pisha ¿Esto qué? Yo 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 ¿Cuál es la respuesta? Italia Perfecto, Pisha ¿Qué pasa? Está que se sale Me estás sorprendiendo, eh Se está ganando el respeto de toda la clase Yo 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 Mejor yo Mejor Johnny Mejor Johnny El de la primera fila ¿Cuál es la respuesta, Pisha? Alemania Perfecto Ojo Pues tenemos un empate El que gane se va a ganar El que gane esta batalla, primo Se va a llevar un premio increíble, eh Ala, qué trepidante, ¿no crees, chica? Sí Oye, tiene el hombre Puedes llamarla por el nombre a tu compañera Se llama chica Se llama chica Se llama chica Se van a llevar un premio increíble, Pisha ¿Cuál? ¿Qué premio? Pues mira, resulta que se van a llevar, pues, comida de Haster No, pero es que yo si puedo cambiar, por favor, por la botella de vino que me ha encantado ¿Te gustan los Haster? ¿Quién te ha dado permiso para que te levante? Sí, me encantan, se ha muy cagado Él también está levantado, pero él también está levantado, primo ¿Por qué estás levantado? Yo no, yo estoy sentado Ah, soy el chivato, eh Vale, perfecto, venga Vamos para todo, venga, siguiente ¿Esto qué, Pisha? Yo Netherland El de la primera fila Netherland, bro Estoy un poco Un poco nervioso Groenlandia Vamos, tú puedes Albuquerque Oh, perfecto Hola, vamos, Sherry Muy bien, Misha Muy bien ¿Cómo habla? ¿Cómo habla Francesca? Yo, yo, por favor Pero si ya ha ganado Pero si ya ha ganado Doramio Los británicos, eso Reino Unido Vale, perfecto Tres, tres Venga, pues, ahora me... Yo, México Vale, perfecto Vamos, tres, tres, uno, Misha No A ver, quedan dos banderitas, Misha Creo que le ha parado Yo, Canadá Ojo, tres, tres, dos Para el Jarbo, eh Venga, vamos Pero nos están respetando los tiempos Queda una y tienen que desempatar, Misha Si tú aciertas el triple empate Si aciertas una o dos Venga, hija, te empató Venga, Doramio, vamos Antes del descanso Yo he estado unido Pero no han dicho yo Esto no es justo Esto ha quedado triple empate Así que Usa Esto no es justo, chicas No, no es justo Me veo obligado de hacer la final El desempate Pero yo creo que no es necesario, Doramio Yo creo que... Sensei tiene favoritismos Hemos ganado todos No, pero... ¡Bromedios de Corea! Pero, pues... ¿Pero qué Corea, Pisha? Pues no gritar, por favor Del sur No, del norte No lo sé ¿Qué ha fallado, Pisha? Rebote ¿Quién más le responde ahora? Calmate No vale ¿Quién más le responde que ha fallado el niño este? Dile... Dile tú Pronuncie... Pero no, solo entre vosotros Porque esta niña un poco inútil Dile que sea... Pero qué... Venga, ¿quién va a ganar, Pisha? Que responda a los dos Me voy a trincar, chico Pero qué haces, Chucky? Pero... Creo que... Pisha, ¿por qué no va a responder a diario? ¿Alguien te queda a Pisha? Corre a la mala Corre a la mala Corre a la mala Perfecto, Pisha, pues toma Pisha, venga Yo, madre, creo que me tenéis loco a la cabeza Venga, fuera Venga, un régimen Vivimos un régimen Que supa, ya ir aquí, Pisha Dejadme Chucky Chucky, tengo que hablar contigo Ven, Chucky ¿Estás bien? No cierres Chucky, escúchame Tienes que calmarte, ¿vale? Tienes que relajarte Tienes que... 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 Siempre se me manda a callar Y que me vaya de clase Chucky, creo que... Yo soy una persona Te he ayudado económicamente Te he agradecido Chucky, cállate Chucky Que creo que... Que creo que se han dado un beso Me... Me has dado mi primer beso Creo que se va a poner de rodillas la Hane Oye Era Hane, no Era Hane No lo he superado todavía Pero quieres superarlo ya ¿Quieres superarlo, Chucky? Supéralo ya La he hecho de menos Supera ya la muerte de Hane Y de... Y de la hija O sea, y de bueno De tu hija Oye Hablando de hija Oye ¿Te has dado cuenta de que? Podríamos ir al cine Ah Sí Pero quiero hablar con... Espérame Vale ¿Qué viene? ¿Qué viene? Senpai ¿Qué pasa? Senpai ¿Puede hablar contigo? Sí Puede hablar conmigo Si quiero Contigo No Déjalo, déjalo, déjalo ahí Estoy aquí para servirte Déjate Aún lo oigo Dime Ya aquí no se oye ¿Qué pasa, chica? Me ha dado el primer beso ¿Te has dado tu primer beso? Pues eso es bueno, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? En las novelas dicen que sientes mariposas Bueno, no sé En las novelas dicen muchas cosas Pero yo no sentí nada Bueno, pues No sentí mariposas Pues ya está Ignóralo y yo qué sé Piensa Dale vueltas ¿Vale? Pero él es tan gentil Ya Me voy a aceptar su propuesta ¿Qué propuesta? De quedar y tener una cita Ah, bueno Pues si estás segura Pues... Pues sí Senpai No me das consejos buenos A ver, yo qué sé Pues... No sé Lo vemos después de clase Venga, vamos Que va a empezar la otra clase Nunca tenéis que beber bebidas para mayores Acabaréis como yo Venga, vamos, chicos ¿Quieres una chocolatina? Ah, vale Que empiece la clase Venga, que es la última clase Tremendo para la fanta, chaval Venga, Doramio No Doramio ¿Qué pasa, mi arma? Estoy, Doramio Y bienvenidos a una nueva clase, picha Venga El primer día, profe Seguimos el lunes Vamos con la última clase Dale, Doramio Vamos a ver la siguiente clase, ¿vale? Hoy os voy a enseñar Estrategia en el amor, picha Es una nueva asignatura Que me invento Pero eso ¿Es una asignatura de qué va? Pero si tocaba ciencias naturales, profe Pues eso Es una ciencia natural, picha Es verdad El aparato me preguntó El amor verdadero, picha Os voy a contar Una historia muy triste, muy triste Para que os sirva como ejemplo Para no repetir esos errores En vuestras vidas, picha A ver, Doramio ¿Qué historia? Uy, perdón Pues mira Resulta, ¿vale? Que yo hace tiempo Estuve cuidando a un... Es que el niño era muy tonto, picha ¿Qué? Se llamaba Se llamaba Ernovita Ernovita era un niño muy tonto Resume, resume Resume la historia Bueno, yo le tenía que intentar ayudar Con mis artilugios, picha Pero es que no había manera Y un día me presentó A una chica que le gustaba mucho Se llamaba La Chichuca La Chichuca ¿Y qué pasó? Escúchame Que hubo ahí tensión amorosa Entre Chichuca y yo Pero claro Es que yo era un gato cósmico, picha ¿Chichuca? ¿Tú viste? Ah, pues sabes Ya, está Tuvimos nuestro rocecillo, picha Pero es que la cosa es que Yo era una chica normal Y yo era un gato cósmico Oye, Doramio Pues estás pendiente de los alumnos Ah, mira Ya, ya, ya No sabía qué hacer Así que un día me declaré a Chichuca ¿Sabes lo que hizo? ¿El qué hizo? Pues se fue con el zuneo, picha Me dejó plantado Bueno, ¿y qué pasa? Eso que tiene que ver con la historia No hay una colega, es verdad Nunca os bajéis el nivel, picha Que vosotros valéis mucho Vale ¿Y cómo era La Chichuca? Oye, profe Tengo una duda Exacto, y amor verdadero Tengo una duda ¿Qué pasa, picha? ¿Cómo puedo hacer para rehabilitarme Y que alguien me quiera? Tienes que ir a una asociación Bueno, vale ¿Qué es tu profesor? No sé qué psicólogo Bueno, yo creo que ha sido buena clase, Dramio Muchas gracias Vámonos, Chucky Voy a acabar Quiero que alguien Quiero que dos personas de la clase Haga una representación de una pareja enamorada Espera, espera Mira Tú y yo, Pangri Tú y yo Bueno La chica y el chico la primera Pero bueno, ¿qué pasa? ¿El chico no puede ser o qué? Haga una representación y ha dicho Que vas a hacer pronto Y tú te caes la boca, picha ¡Qué vergüenza! Bueno, eh No, yo no quiero No voy a llorar por el trino Dramio Yo creo que le da vergüenza a la chica Yo creo que esto no debería haber el resto Madre mía Este nuevo gobierno Oh no Negativo No, que se va Otra vez que se va a llorar la mujer A ver, chica Cálmate, ¿vale? Mira, que no Mañana Mañana haremos ese ejercicio, ¿vale? Espera, espera Yo tengo un regalo para ti ¡Chaki! Que te vaya Pero que solo quiero ayudarla Que se encuentre mejor ¡Muérate! No, no Cálmate, cálmate Chica, mañana si quieres Hacemos nosotros esa práctica, ¿vale? Toma, mira Un regalo Para que te mejore Mira, toma Bueno Venga Vámonos Anda, chica ¿Me estás llamando a tabla de plancha Porque no tengo pechos? Bueno, algo tienes No, la verdad Que menuda verdad Chaki Que te vayas Que te quedes en clase Que tienes esfuerzo Que vas a suspender Vas a suspender, Chaki Vas a suspender ¿Por qué siempre vas a hacer vacío? Venga, anda Eh, chica Te acompaño a tu casa Porque Madre mía, chicos Se ha dado su primer beso Hola No tengo casa Letra mía, chicos